este es un mamarracho que se va a caer y mañana acuérdate lo que te digo presos abelabarba jose domingo pérez y concepción carguacho acuérdate resulta que nos hemos enterado ayer que existe este papelito que dice este papelito acto que resuelve requerimiento de revocatoria de acuerdo de coloración eficaz el señor barata se negó a declarar entonces jose domingo pérez le pidió al poder judicial peruano a la corte superior de justicia anule el acuerdo o sea vamos a enjuiciarlo como cualquiera y vamos a comenzar a corretearlo acá en el perú y en el mundo y eso ya se resolvió entonces ya está anulado todo lo que había dicho barata él ya está obligado a venir y ahora se le va a atacar como se le tendría que haber atacado de un primer momento pero esto es ahorita acaba esto ha pasado ahorita no más tal es el escándalo porque en el caso cocteles hace ha salido ese señor a decir acá va a venir barata y si no viene lo meto preso no no es así para que si no se le da la gana no viene va a ser un show no barata no va a venir pues ni loco para que lo metan preso pero eso lo ha hecho jose domingo pérez como ahora puede salir a decir que vale la opinión de baratas si ya se deshizo del acuerdo recordemos además que nosotros presumimos que en el acuerdo de colaboración eficaz hay solamente cuatro casos y no está el caso cocteles tal es el escándalo que ha sacado una nota de prensa el el ministerio público o sea la institución en la que trabaja jose domingo pérez y la labor toda entera como a él le gusta lima 3 de julio el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional revocó el acuerdo de colaboración eficaz con jorge barata y dejó sin efecto su condición de colaborar eficaz o sea él es un imputado así mismo se ha ordenado que la fiscalía lo acuse penalmente en los procesos penales correspondientes ya pasas ahora te va a decir ladrón defraudador estafador coimero corrupto se le vienen todos los juicios a bar claro barata está en brasil y va a tener orden de captura internacional ya es un reo más la resolución judicial dictada por la jueza margarita salcedo que revoca el beneficio legal se da tras la denuncia de incumplimiento de barata efectuada por josé domingo pérez evidentemente esto ha generado estupor y desconcierto de la población como es que ya no viene barata ya no va a acusar a keiko no ha querido barata porque acusar yo te acuso te acuso yo te di yo te di barata tampoco ha querido decir yo te di yo te di en el caso de toledo y por último hasta en el caso de garcía que ya la extinción de la acción penal de garcía ya fue no pero barata lo podrían llamar para ese famoso caso y barata podría decir yo no le di plata garcía pero el hecho es que barata ya no está obligado a decir nada y que ahora lo va a comenzar a perseguir entonces yo le pido que se tome el tiempo que requiera wilber medina para que nos explique cuáles son las consecuencias de la ausencia de testimonial de barata bueno a ver vamos por partes mira el si nosotros venimos y tú te incluyes en el tema que hemos venido cuestionando el acuerdo de colaboración por una serie de deficiencias por lo que los brasileños nos estaban timando en con en en coordinación previa con vela y pérez celebrando un acuerdo de colaboración absolutamente ridículo danino nocivo para los intereses nacionales tanto económicos como para la propia investigación y para saber la verdad a lo que tanto decían estos caballeros en tanto medio y casas y calles públicas se presentaban mira fili cuando se se filtra el el pre proyecto el borrador del proyecto y tú lo difundes incluso te cuestionaron estaban pidiendo que te iban a investigar y te iban a procesar por esa esa ese acto nos dio luces ese acuerdo preliminar de que un acuerdo absolutamente nocivo para los intereses nacionales y para la propia investigación y que no iba a llegar a nada y que más bien ese acuerdo y el contenido le garantizaba impunidad absoluta a o de bris y a sus ejecutivos es así que el catorce de febrero del dos mil diecinueve yo escribí un artículo sobre sobre este tema titulado la colaboración que debería brindar o de bris acuerdo de la fiscalía beneficia únicamente a la empresa y ahí hago notar que incluso no cumplían los requisitos que establece la ley procesal penal para celebrar un un acuerdo de colaboración también llamaba la atención que o de vez a todas luces nos estaba mintiendo porque solamente se estaba reduciendo el acuerdo a cuatro contratos de concesión uno el tren eléctrico dos la carrera interoceánica sur tramo dos y tres tres costa verde del callao y cuatro vía de evitamiento cusco y como tú entenderás eso no era así porque o de vez en el perú ha celebrado contratos 26 contratos así es más creo que son como pero en corrupción hay más de cuatro obviamente no claro pero ellos tenían andando como 26 proyectos y tenían o sea oye que era la la sexta o séptima constructora más grande del mundo no era una constructura chiquita exactamente y pero así como estaba redactada esa ese contrato de colaboración infringía groseramente las reglas de la colaboración prevista en el cuatro setenta y cinco el código procesal penal pero lo más grave y a lo que nos trae en este momento dada la noticia de ayer divulgada y la nota de prensa de la fiscalía y por la cual tú me llamas es que lo que advertimos hace mucho tiempo antes que se celebre el contrato definitivo va a ocurrir que decíamos nosotros señores ese contrato leonino no tiene ninguna penalidad en caso los brasileños tanto ejecutivo como la empresa incumplan sus obligaciones por lo menos de esos cuatro que reconocían delito no hay penalidad no hay ninguna consecuencia lo decíamos y que ha pasado siguieron para adelante suscribieron ese contrato que nadie sabe sólo pérez y vela y ahora se ha dado con la sorpresa de que los señores los ejecutivos no quieren declarar concretamente barata que ha hecho el juzgado haciendo el ridículo el día de ayer ha dicho bueno pues se deja sin efecto el acuerdo y por lo tanto ellos tienen que venir a declarar y xosé domingo pérez ha dicho lo mismo la fiscalía se ha comunicado eso es una burla al país de estos fiscales vela y pérez y de la institución que suscribe el acuerdo perdón la nota de prensa publicada en los medios porque jamás van a venir los brasileños a declarar se van a burlar del país y lo habíamos dicho por qué porque el artículo 5 acápice inciso l de la constitución brasileña philly batter no permite extradición de sus nacionales entonces el señor barata y demás ejecutivos se van a burlar del país con amparo constitucional de su constitución federal brasileña y no van a venir al perú a declarar a ver no van a declarar pero un correcto ya esa parte ya sé que no declaran pero hay un tema pues como ahora dice que a este señor lo van a acusar de todo pues además lo que tiene que hacer es comenzar a sí mismo ordenado que la fiscalía lo acuse penalmente de todos los penales entonces lo que va a pasar lo que tienen que hacer es denunciarlo por todos los listos cometidos un pata recontra delincuente entonces barata perfecto no vendrá pero nunca más va a poder salir de brasil entonces le va a generar un problema barata pero yo más preocupado que barata y por odebrecht la pregunta que te va a ver es directa qué va a pasar en el caso cocteles si el tipo ya no viene porque el don José Domingo Pérez muy histriónico y muy gritón ha dicho y va a venir barata acá y va de acusar a que barata ya no va a venir pues porque ni siquiera va a declarar y digo en el caso toledo no ha declarado en el caso oyanto mal y nadín tampoco porque en el caso toledo él tendría que volver a decir si ya o que yo le di entonces cómo queda te pido en ese orden el caso cocteles el caso oyanta el caso toledo y el caso del cerco a garcía que sigue a garcía estará muerto pero ese caso sigue qué va a pasar a ver José payasito pérez se está burlando del país porque barata no va a declarar en el caso oyantumala no va a declarar en el caso cocteles no va a declarar en ningún caso salvo el que él escoja porque dependemos todo el perú toda la fiscalía y concretamente el equipo especial depende de la buena voluntad de barata él escogerá en qué casos declara y en los casos que él no quiere declarar el perú no tiene la fiscalía ni el poder judicial no tiene ninguna elemento coercitivo para obligarlo pero eso sí coincido contigo le pueden abrir todos los procesos penales captura internacional lo que quieras en brasil no lo van a capturar no pues pero no puede salir ni a la esquina en su casa o el resto de su vida va a quedarse en brasil obviamente va a quedarse en brasil está bien y brasil es tan bonito y es un país tan grande que se vive bien y no necesita salir bueno pero entonces eso de que va a venir si no lo meto preso es pura finta de José Domingo Pérez no pues es un chistaco propio de este caballero no se está hablando del país al decir eso te voy a decir lo siguiente el señor barata de repente no viene y declara pero va a poder dar en su tranquilidad entrevistas tú te imaginas que el tipo de una entrevista entrevista a quien sea a philip patterns a milagros leyva panorama punto final mónica delta lo que tú quieras y que nosotros los que somos gente con dos dedos de frente el pronto oigo usted señor barata el origen del dinero que tenía o de ver en la las operaciones estructuradas la caja 2 esa plata de o de ver era de origen ilícito y que el señor en una declaración diga no no fue ilícito mira no era el dinero de la empresa regular que nosotros utilizamos para el mal pero el dinero no era irregular otra preguntita señor este barata usted le dio plata a keiko de manera directa o indirecta no yo no le di a ya otra pregunta preguntita señor barata usted le dio dinero a alan garcía de manera directa o indirecta no yo no le di a no te imaginas lo que va a pasar porque el caso de keiko es el show de dos veces a la semana así es tú te imaginas lo que va a pasar porque las preguntas directas los sabios josé domingo pérez y vela ahora nunca se las hicieron cuando lo lógico es que yo a una pregunta directa y cerrada le dio no le dio alan garcía por dar un ejemplo a la viuda de alan garcía a la señora roxán chisman el tipo está por escrito le ha dicho nunca me pidió nada yo nunca le di nada lo que han hecho es una injusticia disculpe señora tú te imaginas lo que va a pasar eso pero por supuesto y acuérdate que en la hace tres meses en el juicio de en el en la investigación del caso del tren de lima en la babada de mariela huerta miembro del comité de adjudicación del límite del de la línea uno del tren le pregunta y le dice si el presidente garcía abarata y en presencia de 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 pérez le pregunta si el presidente garcía alguna vez le pidió algún beneficio para adjudicarle dijo que no y se opuso jose no cállase dijo no lo puede ser cállese cállese o no objeción objeción dijo no y la jueza le dijo nada objeción ya contestó señor siguiente pregunta eso sí o sea cuando le preguntan frontalmente abarata temas cruciales que debe saber el país él se opone pero bueno lo que te quiero decir le falta una pregunta de las que tú has mencionado que los medios de prensa podrían hacerle señor barata había cuenta que el señor pérez y el señor vela lo defienden tanto en el perú usted le dio dinero a ellos para que tengan una actuación a su favor sería una pregunta medular que responda bueno lo que sé es que este show de keiko que es el caso cocteles ahorita tiene todas las fotos pero pasado mañana a toledo lo van a tener que sancionar tú te imaginas el abogado de toledo que es un buen abogado decir hoy apenas un momentito lo dicho por este señor ya no tiene validez le han anulado el acuerdo de colaboración a él cómo es posible que yo no tenga acceso y va a decir toledo al acuerdo de colaboración ok no se lo dan a philip batters este ya veremos qué pasa en el tc pero yo soy el inculpado a mí es el que me van a meter preso eso va a ser un escándalo internacional toledo nos gusta ha sido un ex presidente de un país y tú no puedes meter a la cárcel a alguien sin las pruebas absolutamente para este obradas oleadas sacramentadas y con un interrogatorio de por medio o sea el abogado de toledo tendría todo el derecho del mundo de pedir un careo con barata y eso no lo va a poder hacer y a toledo lo van a mandar a la muerte que tú que yo que la señora que nos está viendo crean que toledo lo merezca y tal y que sea de ser un corrupto bacán la gente quiere venganza para todo el mundo entiendes en el caso de castañeda al ocio está vivo martín bastén bustamante el partido de castañeda al ocio sigue viviendo y ahora es renovación popular en el caso del partido popular cristiano el ppc por si acaso por aporte de campaña está peor que keiko porque el señor horacio canepa acusado directamente al ppc a lourdes flores javier barrón y al señor newhouse no tiene derecho lourdes flores y el ppc a honor y decir oye tú no me diste o sea no va a poder testificar en ningún caso wilber esto es una es un absurdo perdón o una aclaración a el hecho él va a escoger el caso en el que declara y es válido el que va a declarar vía vía colaboración perfecto pero lo que quiere hay que llamar la atención es que en los casos que él no quiere declarar no hay forma es lo que te quiere decir o sea él perfectamente puede decir en el caso garcía o en el caso keiko sí señor se le notifica si voy a declarar vía este vía vía zoom vía google me y no se le puede impedir y puede decir yo nunca le di dinero a keiko yo nunca el dinero que yo el dinero que yo le he entregado el lícito perfecto eso eso no o sea el hecho que él se niega a declarar en un caso no lo impide que voluntariamente declaren otro claro pues wilber pero por puro sentido común tener si a él orden si a él ahorita lo van a acusar fíjate lo que está diciendo así mismo ordenado a la fiscalía lo acuse penalmente en los procesos penales corresponden todo lo obvio es que el señor cuando declara decir no yo no delinquí yo no hice yo no hice yo no hice yo punto en todos los casos no 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 y ya está y se dedica a dar entrevistas por televisión como josé domingo pérez no para en canal en en rpp el señor comienza también a declarar un día con milagros al otro día con carvalho al otro día se va este cómo se llama comunicados y no yo no le di nada a nadie yo soy un señor correcto me están corretando por las puras y se acabó a y él se cierre en que yo no he dado nada 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 niega todos los cargos qué hacemos si otra cosa una cosa final y acabo de pasar y en ese mismo artículo que escribí el 2019 agarré y y cómo se llama hacía un comparativo de la cuerda colaboración que se iba a suscribir con Perú con el que habían suscrito el 2016 con el departamento de justicia eeuu allí le decía señores fiscales negocien exactamente si no saben aprendan cómo negoció el departamento de justicia en un acuerdo de colaboración con ódiles los puso contra la pared que le dijo cántame todo les cantaron todo ayer no habían cometido autocorrupción sólo habían utilizado el circuito financiero y por eso les metieron una multa de dos mil ochocientos millones de dólares que los pagó en una sola cuota y finalmente se pudieron liberar de la de la condena que hubiera sufrido de eeuu bueno que le decíamos señores pérez vela aprendan acá está el acuerdo y lo acabo de pasar a producción que está colgada en la web bueno pero el tema es que este caso este caso de guilbert ha destrozado a los partidos políticos del perú ha destrozado al poder judicial ha destrozado a la fiscalía han caído fiscales ha sido una desgracia para el perú gente presa preliminar de toledo y en fin hoyán tumal a nadine keiko todos los partidos políticos y esto es un caso mal hecho todos tirios y troiano los abogados serios o medio serios famosos o medio famosos en televisión han salido en los últimos días ya a decir que este caso es un amarracho desde rosamaría palacio que no es abogada penalista carocoria tú todos no hay uno que haya dicho este caso está bien hecho el doctor azabá todo el mundo ha salido a decir este es un amarracho que se va a caer en el interín el pueblo peruano quieren que metan presos a todos y mañana acuérdate lo que te digo el pueblo pero no va a querer que metan presos a vela barba josé domingo pérez y concepción carguacho acuérdate acuérdate lo que te entiendan mira cuando hasta cuando uno celebra un contrato de alquiler se pone penalidades y que la penalidad es si mi inquilino no me paga o no sale del inmueble después que se vence el contrato tiene una penalidad pagarme 200 dólares por día de ocupación etcétera eso es una forma de persuadir al inquilino que se vaya y cumpla su contrato en el acuerdo de colaboración no hay ninguna penalidad por eso se van a burlar los brasileños de nosotros gracias a domingo pérez ya de la barba correcto muy amable william medina gracias veamos la nota de combates por willax porque este juicio oral vendrá jorge barata superintendente de odebrecht para señalar como los captadores fueron enviados por keiko fujimori para que aporte un millón de dólares para su campaña así como otros funcionarios de dicha empresa ayer lo escuchamos así al fiscalito y hoy el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional decidió revocar la colaboración eficaz de jorge barata nos preguntamos es posible que jorge barata ex jefe de odebrecht en el perú declare en el juicio oral contra keiko fujimori por el caso cócteles tal como lo afirma el fiscal jose domingo pérez estamos hablando del mismo fiscal que primero pidió la revocatoria de su colaboración eficaz y que ahora porque le conviene quiere que este colaborador eficaz declare en el caso cócteles estas últimas palabras de domingo pérez durante el segundo día de juicio oral por el caso cócteles han causado por decirlo menos controversia y es que fue el propio domingo pérez quien pidió a la jueza margarita salcedo del quinto juzgado de investigación preparatoria que se revoque el acuerdo de colaboración eficaz de jorge barata luego de que no se presentara declarar en el juicio contra oyanta humala y nadie heredia entonces porque el fiscal llama testificar a jorge barata cuando fue el mismo quien pidió la revocatoria de su colaboración eficaz